a hombre que arrojó a perrito a aceite hirviendo, sucedió dentro de la cárcel. Dios mío, Sergio N., el hombre que se volvió la persona más odiada de todo México luego de que circulara un video en donde se aprecia cómo arroja a celda en el penal de altiplano, lugar donde se encontraba encerrado en lo que se definía su situación jurídica y le daban sentencia por los cargos que enfrentaría por maltrato animal y tentativa de homicidio a los dueños de la carnicería que tenían el caso hirviendo donde aventó al animal. Según relatan fuentes oficiales, el hombre fue encontrado colgado dentro de su celda, pero también tenía quemaduras de aceite hirviendo en el 60% de su cuerpo, por lo que ya se investiga a los otros presos para ver quién cometió el acto de aventarle el aceite hirviendo. Sin embargo, no se sabe si su muerte se trata de un homicidio o es suicidio, aunque todo apunta a que el hombre decidió quitarse la vida por voluntad propia al no soportar el odio y repudio que generó en toda la sociedad mexicana. Por supuesto que ya se está investigando a fondo esta situación, principalmente lo de la muerte. Lo que queda claro es que antes de partir al cielo, alguien le arroja aceite hirviendo a Sergio N. Evidentemente fueron otros reos que seguramente querían venganza por lo que él le hizo al animal, por lo que ya se investiga a fondo cuáles presos fueron los que lo torturaron de dicha manera. Sin embargo, el informe final determinó que el hombre murió por ahorcamiento, por lo que por ahora no podemos culpar a otra persona de haberlo asesinado. Se tiene la línea de investigación de suicidio, y si se llega a esta conclusión, ningún preso será enjuiciado por la muerte de Sergio N., ya que todo apunta a que realmente él decidió acabar con su existencia. Se tomarán varios factores en cuenta, principalmente que cuando fue detenido y en su primera audiencia, Sergio lloró desconsolado y pidió perdón por lo que le hizo al perrito, e incluso señaló tener mucho miedo de las represalias de la gente cuando saliera. Estaba muy deprimido, por lo que todo apunta a que no hubo asesinato, y Sergio N. acabó con su vida por voluntad propia, comentó el fiscal. ¡Gracias!